La primera pregunta para Coach y para Oscar. Venimos siguiendo las conferencias donde el equipo dice que acepta la presión de ser favorito mañana y de salir a buscar el partido. ¿Cómo están para mañana? La verdad que muy bien, muy metidos, muy enchufados. Sabemos lo importante que es este partido para nosotros. No solo en el Mundial, sino para todo este cuerpo técnico que viene trabajando hace muchos años. Es un partido muy importante, quizás el más importante de todos. Y también en el Mundial porque, como ya dijeron varios, se termina de definir acá si es un buen Mundial para nosotros o no. Así que el equipo está muy metido, muy concentrado y con mucha ganancia que empiece el partido mañana. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes para Manu Lindecker. Manu, sos uno de los jugadores que viene repitiendo partido tras partido. Este va a ser tu tercer partido en el Mundial. ¿Cómo llegás físicamente? ¿Y qué me podés comentar del pack de Namibia? Que, por lo que dijo Uruguay, es un pack muy importante, muy fuerte. Lo personal llegó bien. Ya esta última semana, la semana anterior, se fue regulando la carga de los entrenamientos para llegar bien. Ya hoy el Captain Run fue casi muy corto, duró unos 15 o 20 minutos. Ya nos estamos cuidando para lo de los partidos, entonces en lo físico, bien. Está mucha atención en eso. Y el pack de Namibia sí es un pack muy duro. Creo que es, las portalezas de equipo es eso. Tiene un pack grande que le gusta jugar yendo para adelante y entonces está en nosotros frenarlos y no permitirles hacer el juego que le gusta. Pero nosotros tenemos las portalezas para dominar ese pack también. Para Charlie, nada, saber tus sensaciones. Primera titularidad en un Mundial, debe ser algo muy lindo. La familia en la tribuna, nada, saber las sensaciones que deben ser muy lindas en el día previo. Sí, 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 la verdad que muy contento y ansioso por el partido. Ya jugar un Mundial para mí es un logro este primer Mundial y ser mi primer partido titular también, la verdad que es algo que lo hace más especial aún. La verdad que con toda la confianza del mundo en el equipo y en todos, la verdad que muy feliz de estar acá y disfrutando el día previo y nada, como te dije, ansioso por el partido. No quería que le preguntaran nada. Hola, hola. Bien, Cuchi, ¿se lo toman? ¿Tienen algún tipo de presión por esto que decías recién de que es el partido más importante o asumen esa responsabilidad ustedes como cuerpo técnico y para los jugadores también como plantel? Yo creo que presión hay siempre, ¿no? A nivel selección, siempre que se juega un partido internacional hay presión. Por supuesto, en el marco mundial es mucho más y contra un equipo que es de tu mismo nivel y tenés que lograr un resultado un poquito más todavía. Como cuerpo técnico, la verdad que hemos pasado varias de estas y ya sabemos cómo nos manejamos en estos momentos y cómo manejarnos con el grupo. El grupo cada vez está más maduro, entonces es cada vez más fácil hacerle llegar el mensaje y lo entiende perfectamente. Hay líderes que están hace muchos años con nosotros y pasan el mensaje al resto del grupo sin ningún problema. Entonces, nada, la verdad que espectacular. Desde ese punto de vista creo que estamos más que preparados. Cuchi, decías que quizás es el partido más importante, que es muy especial para el cuerpo técnico. Quería que ampliaras un poco eso. Además del resultado, a ver, después vendrá Nueva Zelanda que será el cierre, pero desde lo personal para ustedes, vos te vas a ir después a Miami, no sabemos qué va a pasar con el resto del cuerpo técnico, pero desde el punto de vista personal, como grupo de cuerpo técnico también tiene un punto especial en ese sentido, además de la parte racbística y del resultado y de ganar. Te lo puedo responder desde el punto de vista personal, porque no lo sé, como staff no me animo a respondértelo. Para mí personalmente sí, claramente se está viniendo el cierre de un ciclo, es muy especial, estos dos partidos que vienen para mí son muy especiales. Y en este que verdaderamente pretendemos un resultado, es más especial todavía. Como decís vos, claramente se vienen cambios, a mí en lo personal, con lo de Miami y al resto del staff, la verdad es que no lo tengo claro, pero bueno, eso sin duda que hace que todo esto sea muy especial. Y nada, la verdad que lo estamos disfrutando con presión y con ganas de ganar y con todo eso, pero disfrutándolo al máximo. Gracias. Para Manu y Charly, ¿en qué aspecto se hizo más hincapié en estos pocos días de entrenamiento en cancha? Porque obviamente el calendario así lo marca. En nuestro caso, el juego con los forwards, como dijo Manu, es su gran virtud. Es un equipo que juega mucho y apuesta mucho al scram y al mall. Y nada, estuvimos viendo mucho eso y haciendo énfasis en eso. Y nada, creo que por ahí va a pasar el partido. Ellos son muy frontales. No como los otros partidos, el partido anterior que jugamos con Italia, que era más de jugar y más jugar afuera. Estos son más frontales y van al hueso. Y nada, creo que nosotros como forward, creo que tenemos que estar a la altura y poner el físico ahí y por ahí va a pasar el partido. Manu, ha sido muy importante tu labor defensiva en el mall. Has complicado bastante tanto al mall de Francia como al mall de Italia, que son dos potencias mundiales. Entonces, ¿pensás que te van a ir a buscar ahí? ¿Cómo pensás trabajar en esa defensa de mall contra una amiga? Que además es una de sus armas, que quizás no está al nivel de Francia-Italia, pero es una de las armas donde va a tratar de buscar. Y donde también, por ejemplo, hizo daño, me acuerdo, de la gira contra Argentina 15. Es algo que hablamos mucho, porque sabemos que ellos es donde se hacen fuertes. Así que sí, nosotros sabemos que van a, capaz que van a venir con algo distinto. Es un mall un poco distinto el que hacen a mí, un mall más ancho con respecto a los que estamos viendo. Nuestro trabajo es el mismo. Nosotros queremos dominar siempre en el piso, porque es un área muy importante. Desde mall muchas veces se dan muchos penales, sino de nuestros objetivos, cero penal y cero try. Y es lo que vamos a seguir buscando, más allá de que ellos vengan con alguna cosa distinta. Sabemos que puede pasar, que traigan alguna animación especial alrededor del mall, pero nosotros ya estamos prontos mentalmente y cubiertos en lo estratégico para poder prevenir eso. A Cochi también, ¿qué puntos desde el juego hay que cubrir mañana, hay que cumplir mañana como para poder sacar un buen resultado? Bueno, pienso que primero las formaciones fijas, sin duda que van a ser claves para el partido. La defensa, como decía Charly, es un equipo frontal y duro y nosotros tenemos que estar plantados y taquilar muy fuerte. Y por otro lado, la posición de la pelota. Nosotros nos sentimos cómodos con la pelota, atacando y jugando ancho, como lo venimos haciendo últimamente. Y nada, creo que tener la pelota y poder cumplir el plan de juego es importantísimo. Para poder llegar al resultado. Y a Charly le quería preguntar, el partido contra Namibia ya fue un muy buen partido tuyo, pudiste lograr mucho, dominar mucho físicamente, quebraste la ventaja más de una vez. ¿Qué te deja ese partido del Charrúa pensando en mañana? Nada, yo creo que fue un partido más para mí. Y nada, la verdad que me dio mucha confianza, sí en el momento en el que estaba, para todo lo que se venía de la lista y llegar a este momento. Pero nada, lo tomo como un partido más. Y nada, que mañana va a ser otra cosa. Va a ser capaz que más cerrado. Me preparo de la misma manera que me preparé para ese partido, para este. Sé que, como dije, va a ser duro para los forwards. Para todo va a ser un equipo áspero. Nada, vamos a tener que estar presentes y marcar el rumbo del partido. Gracias a todos y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.